Hay un testimonio que recogió esta mañana nuestro compañero Pablo Gamba hablando con la mamá de Aymara, un testimonio realmente duro con respecto a cómo está viviendo estas horas la familia Tejada. Vamos a compartir la palabra de Lourdes Tejada, quien dialogó con Canal 7. Lo único que recuerdo es que primero me enviste a mí, me tira para un costado y después enviste a mi amiga Nicole y después a todas las otras chicas y a mi hija. Cuando logro levantarme del piso, lo único que veo a mi hija tira en el piso y a mi mejor amiga al lado. Siempre íbamos a jugar, estábamos entrenando en futeca y íbamos lunes y miércoles, siempre íbamos, yo iba siempre con mis hijos, éramos como ocho. ¿Distintas familias? Claro, distintas familias. Este conductor los enviste de espalda, ¿ustedes no pudieron advertir la situación? No, no vimos ni las luces, ni sentimos el sonido. Yo lo único que sentí fue el golpe cuando me tiró para el costado y después el golpe que le dio a mi amiga que la tiró al carril. ¿Usted iba con sus cuatro hijos? Sí, yo iba con mis tres varones y mi bebé. Su bebé lamentablemente perdió la vida. Este conductor iba a alta velocidad, ¿qué saben al respecto? Y por lo que se rehumorea iba a alta velocidad y iba borracho. Pero nosotros nunca lo sentimos, nunca lo sentimos. Lo único que sentimos es el impacto y cuando los tiró nada más. ¿Saben si se quiso, porque se habla de que se quiso ir a la fuga, que fue interceptado? Se quiso ir a la fuga y conocido ha llegado. Lo agarraron y lo maniataron hasta que llegara la policía. ¿Qué es lo que necesitan para que los mendocinos se puedan solidarizar con ustedes? Y sí, lo primero es que la fiscal que esté a cargo, que lo condene. Que lo condene porque mi hija necesita justicia, mi mejor amiga también. Y no me gustaría que él fuera y pagara y quedara libre. Porque lamentablemente va a tener que venir y me va a tener que llevar presa a mí. Porque si yo lo veo, lo mato. Me quito a lo que más amada en mi vida, que es mi hija. A mi mejor amiga Gabriela, que es un dolor que no puedo explicar. Y que se haga justicia, que no lo dejen en libertad.